Con estos acuerdos el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes. En el acuerdo Pagán admitió su culpabilidad ante el juez David Timoteo Peguero del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional y acordó con los fiscales un juicio penal abreviado. Existe una solución alterna respecto del deputado Francisco Pagán, donde este ha admitido de manera voluntaria los hechos que se le atribuyen. Su defensa ha acreditado con su firma la aplicación del mismo y se le imputan supuestas infracciones cuya pena imponible no superan los 20 años de prisión pues cumple con todos y cada uno de los requisitos excedidos por la norma. También yo he admitido en el comienzo de los bienes hace más o menos más de un año que fueron entregados al ministerio fue un apartamento, una jipeta, una finca que tenía ahí en el sur y la intención mía fue devolver con un acto de responsabilidad, no me pertenece y entonces lo devolví. El pasado 26 de diciembre el exfuncionario le confesó al Ministerio Público haber adquirido un inmueble es en base a esa declaración en que Pagán realizó un acta de entrega voluntaria el 10 de diciembre del 2021 donde hacía devolución de los 10 millones de pesos. Confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público. Ahora bien, y con relación al segundo punto. ¡Gracias!